En el mercadito donde estaba el cine Alcázar, donde estaba el molino de doña Mercedes también, allí te venden unas señoras que se llaman Irma, chiles rellenos con caldo con queso, una cazuela perrona, hace costillas de puerco con chile colorado, hacen enchiladas, pollo, pero yo el pollo yo no lo comen caldo porque sabes que el pollo ese que piden ustedes tanto, no tiene ninguna vitamina, a mí el pollo no me gusta, porque el pollo lo engordan en 30 días y no tiene vitamina nada, ese pollo cochino, la gente lo come porque, dice que le ponen muchas hormonas al pollo, y eso le hace, eso está chingando a la humanidad, ahora la gente de rancho no le gusta el huevo de gallina, le gusta el huevo orgánico, les he chingado todo, por eso hay tanta enfermedad, porque el pollo, como va a ser posible que un pollo en caldo, un pollo engorda en el 30 días y este el pollo día y noche y come, 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 come el pollo, no me gusta a mí el pollo, a mí tampoco me gusta el pollo, muy poco lo como, yo cuando voy a las cuevas, que te gusta a ti, los camarones, yo cuando voy a las cuevas pido una tostada de camarón, pero de puro camarón, no, caldo, yo sé que, que vale verga el caldo, porque el caldo, el caldo lo cuecen en un montón de agua y yo cuando cuezo camarones aquí, yo, yo lo cuezo en un litro de agua, pues igual, a mí me sale el caldo de, muy, pues de buen sabor y yo le echo a la sopa de camarón, le echo zanahoria, chayote, brócoli, coliflor, le echo, así chayote, le echo zanahoria, así el puro corazón, yo no le echo el, todo eso le echo a la sopa de camarón y a la sopa de camarón, al sacarla le pongo un rocidito de así de orégano, a ver que ya hacemos sopa de camarón, un día de estos, yo, yo sé hacerlo, a mí no creas que, no es nomás guisar, la gente tira, hace las cosas a lo pendejo, una y luego las sopas de, las albóndigas llevan mucha verdura, las albóndigas de camarón, las albóndigas de camarón, las albóndigas de camarón, las albóndigas de camarón, pero no les ponen nada de eso, sabes por qué Pablo, por qué, apio le ponen también, porque cuesta, o sea que es una, tiene que ser una sopa, una sopa buena de camarón tiene, tiene que costar para que esté buena, para que esté buena, y luego ese, ese ceviche que hacen de mojarra, de charco, puerco, no me gusta, no sirve, como el, como el de allá, como el, como el, sin nombrar, como el Joto, como el Joto, como el Joto, no, ese Joto, hay que le tenga envidia, ese que envío le voy a tener Joto, es pendejo, está, está pendejo, para adentro, ahí se lleva conociendo las mundas cebozas de los ranchos, o sea, no sabe otro rancho más que hacen, para adentro eso, al centro y para adentro, entonces tu abertito lo conoces desde hace muchos años, ya lo has dicho en varios videos, vean Gilberto, no, yo lo conocí porque yo vine en el 88 de año, con un celador a la cárcel, pero ese celador, qué onda contigo, andabas tú con él, o es tu amigo uno más, si se puede saber, si se puede saber, estaba conmigo, venga, no, 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 si yo para controlar un macho soy ocho, yo me gane el Joto, y a los talones me llega, pobrecito, ay, ya tengo Jumento, y tan nuevo es, ya está viejo, como cuánto se nos tendrá Betito aquí, Alberto, más o menos, que tú, como tú lo conoces, de atrás tiempo, pues del 88 para acá, cuenta cuánto es, si yo lo conocí llegando, llegando, porque yo cuando llegué, ya llegué como perra para acá, que me dijo mi mamá, ay, qué bueno que venís, pero porque como perra, a qué te refieres como perra, pues este, estoy viéndome a acomodarme, ah, ok, ah, luego, para trabajar pues, puse una cría de coches allá en el, en el ejido, puse, puse cría de coches, a mi mamá la sepulté, alomoré, eh, porque, todo el tiempo he tenido el modo, el modo, como que, todo el tiempo he tenido el modo, de que? pues esto. de qué? del dinero, ah, 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 sí, fue muy bueno conmigo, no, no, es que tú eres? no, 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 el amor, el amor, es, es, eh, eh, es, eh, 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 eh. ¿Es una fantasía? Es mortal. El amor es mortal. Es mortal y cuesta. ¿El amor verdadero cuesta? ¿Dinero o cuesta lágrimas? Muchas veces cuesta lágrimas y muchas veces cuesta esto. ¿El dinero? A mí Lederman, a mí me respetó mucho. Nunca me, nunca me siguió, nunca me, nunca él habló de mí. Yo fui al que le dije que me le había robado. Sí. Pero, mi amor, era mío. Lo que era de él era mío. Pues sí. Pero hay veces que nos poníamos unos pleitos espantosos que no me tentaba ni ocho días. Buenos días. Buenos días. Buenos días.